El parque de San Isidro y el General fue sede de un evento lleno de solidaridad. Decenas de personas se apersonaron para dar su granito de arena a la recaudación del dinero que aún le resta a Sailin Mora para operarse en el extranjero. Durante la jornada hubo diferentes actividades. Una que se robó el show fue Valeria, que interpretó algunas canciones para el disfrute de quienes compartían un rato de esparcimiento en el parque. Yo siempre he cantado toda la vida, desde que tenía como 5 años. Canto, hay muchas actividades en la iglesia. ¿Qué representa cantar aquí en el parque, principalmente por el motivo de Johanna Sailin? Bueno, ella es mi prima, entonces es muy importante para mí colaborar en todo lo que se pueda. En todas las actividades hemos estado presentes ayudándole, representando un poco a ella en el nombre. Como familiar, ver a una prima en esas condiciones, que ocupan operaciones, ¿cuánto sufre también la familia con todo esto? Ha sido demasiado difícil, porque llevamos hace un año, ella estaba completamente bien. Fue como en junio que nos dimos cuenta del problema y ha sido muy difícil acostumbrarnos a la situación y ver cómo fue emplorando la salud y que después se recuperó, pero ahora se ocupa una operación más, es muy difícil. Yo le voy a pedir un favor, cuando apoyo a la gente, porque no ha sido solo hoy, verdad, la gente ha venido ayudando bastante. Hemos tenido varias actividades y las personas han colaborado bastante, han dicho presente en todas ellas y entonces estamos muy felices con esto y muy agradecidos. Durante la jornada se contó con la presencia de los guías y scouts de Pérez Celedón, quienes con alcancías recorrieron toda la ciudad de San Isidro y del General para recolectar donaciones de los vecinos. Bueno, estamos ayudando en lo que es, colecta con alcancías y todo, y más o menos es eso, y digamos, no tenemos participación de todo el grupo, pero ahí los que vienen sí le ponemos bonito ahí, con lo que es la recolección, invitar a todas las personas a que ayuden, que sigan colaborando, porque es para uno una causa. No es solo este fin de semana, es la gente que tenga el don de ayudar, verdad, que se acerque siempre. De hecho sí, es importante, digamos, uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno y, digamos, hoy por ti, mañana por mí, es como, hay que ponerse la mano al corazón, de verdad, porque es algo demasiado importante. Ustedes como scouts, es la responsabilidad social que tienen, verdad. De hecho sí, es responsabilidad de nosotros estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, a la comunidad, es ponerle, ponerle. Para Sailing fue de mucha importancia ver a todos los generaleños colaborando con ella, no solo en el sentido económico, sino también compartiendo con ella e interactuando palabras de aliento. Impresionante, la verdad que espectacular, muy alegre, la verdad, ver cómo este pueblo peseteño colabora con este tipo de causas, muy orgulloso, sinceramente, de ser generaleña. La gente le ha respondido bien, verdad, se ve que la gente colabora bastante aquí en Pérez Celedón. Sí, claro, bastante, ha sido demasiado linda la respuesta de todos. La verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa de todos, de ser peseteña sobre todo. ¿Qué le dice la gente a ustedes, Ailing, cuando se le acercan? Aparte de la colaboración económica, también los mensajes, me imagino que la gente no tarda en darle consejos y mensajes de apoyo. Claro que sí, me siguen muchas bendiciones y que la operación sea todo un éxito. Se estima que con los fondos recaudados también se podría ayudar a un joven de Pérez Celedón, pero aún no se dieron mayores detalles. Gracias.